ok masters aquí master cuento saludándoles este es el primer vídeo de donde de cómo desarmar un torso de de una figura de moto si tenemos un torso básico no quitamos los brazos las piernas la cabeza y lo que van a necesitar es un desarmador si de punta plana muy importante no hacer mucha fuerza para no dañar el plástico de la figura ok podemos empezar por esa la parte posterior de la figura como por la parte anterior en el lap crunch donde vamos es donde vamos a hacer la primer palanca siempre mucho cuidado y mucha tensión para ir viendo como 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 el plástico va reaccionando al a la fuerza que vamos aplicando aquí voy a empezar por la parte de atrás va a empezar a sonar ahí un saber un crack cuando se abre no un crunch después pasamos a la parte anterior y es lo mismo vamos girando rotando levemente ahí se ve se aprecia que se estresó un poquito el plástico ya se va poniendo blanco donde lo estamos maltratando entonces mucho cuidado después vamos a meter el desarmador por la parte del hombro ahí vamos a ver otra pequeña palanca mucho cuidado no se vaya a quedar pegado y se traigan la pieza completa del plástico ahí nada más lo meten y le dan vuelta y ya se abrió sí entonces ya nada más pasamos a separar las piezas con mucho cuidado y ya sale miró un poquito más por este lado listo ya está separada la pieza ya nada más vamos a quitar la tapa ahí ahí se ven los hombros y el lap crunch o la parte del abdomen no listo muy importante aquí para separar esta parte para abrirla hay pegamento ahí pueden hacer con un exacto con mucho cuidado o lo que hice yo que se los mostraré más adelante es taladrar en esta parte de ahí de arriba para hacer un agujero y entrar y hacer una pequeña palanca aquí en estos bordes es donde pueden entrar con un exacto con mucho cuidado de no cortarse pero es difícil yo en lo personal taladre y no tuve problema en esta parte de aquí se los mostraré más adelante pero esta es la primer parte que concluye gracias masters que concluye gracias no 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 Gracias.